¿Qué es el camión de bomberos? Ya que ahorita actualmente nosotros nomás contamos con un solo camión de bomberos y estamos preocupados, estamos preocupados porque ya viene la temporada de incendios y pues ya se requiere un camión, ahora este camión que viene es un camión muy moderno que se encuentra en muy buenas condiciones y más aparte la persona Yoshio está en Estados Unidos aún consiguiendo más equipo para que este camión se venga lo más equipado que se pueda. Y pues hacerles un llamado a la ciudadanía de que venga afuera de nuestras instalaciones para poder hacer este donativo. Igualmente invitarlo a todos los empresarios, a los empresarios que aporten, que aporten porque ahorita los únicos que están apoyando son los comercios chicos y igualmente ya se sumaron todos los restauranteros de aquí de la región de Zitácuaro que está a mando de Memo Estefan y también ellos ya se pusieron para cooperar. La inquietud nada más es de servir, más que nada todo el tiempo es servir, apoyar, apoyarnos entre todos nosotros. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en la Unión Americana con nuestra agrupación, hacemos gira y pues vi la posibilidad y pues pienso que es una buena iniciativa un camión de bomberos para abastecer porque realmente estas personas se la pasan trabajando para nosotros, se la pasan apoyándonos y pues no cuentan con el equipo necesario. Nosotros quisiéramos tener más y quisiéramos apoyar más, pero bueno por algo se empieza, por ahí obtuvimos el camión de bomberos en una subasta, lo compramos y pues lo tenemos en la ciudad de Pasco, Washington. Por ahí un compañero de nosotros que pertenece a Estrellas de Tuzantla, que él radica en Pasco, Washington, él se encargó de toda la gestión del camión, él lo compró, allá lo tenemos. Y pues ahorita estamos pidiendo el apoyo de toda la ciudadanía para poderlo trasladar y traerlo hasta aquí, para que ya le puedan dar un servicio. Y pues es costoso, es costoso, se necesita 200 mil pesos, donde va incluida la legalizada y algunos otros trámites por el tipo de camión que es, que se necesita el gasto también para traerlo hasta aquí. Entonces por eso estamos pidiendo el apoyo de la gente, el camión es para todos nosotros, no sabemos el día que lo vamos a necesitar, ni tú, ni yo, ni la demás persona. Entonces vamos a solidarizarnos y apoyar, ayudar. Pues 10 pesitos es el día de hoy la cooperación y por ahí en diferentes lugares, negocios, están los botes. Hay una cuenta de Estados Unidos y hay una cuenta de aquí, de su servidor, aquí de México, para que aporten los que no puedan ir a alguna tienda o no puedan llegar hoy aquí al evento que se está realizando del kilómetro de a 10. Aquí estamos. La gente de Zitácuaro siempre se une a las buenas causas y créanme lo que ahorita es una buena causa, ¿por qué? Porque este camión de bomberos nos hace falta mucho, nos hace falta mucho y hacerles ese llamado a la ciudadanía, igualmente a los empresarios que quieran hacer su donativo, nosotros contamos con facturas, el cuerpo de bomberos cuenta con facturas, por si requieren algún comprobante, nosotros se los podremos dar y hacerles el llamado, igualmente hacerles un llamado a las autoridades municipales, que se unan, que se unan, igualmente a los diputados, igualmente a los presidentes de Benito Juárez, de Tuzancla, de Susupuato, de Ocampo, de Tuzpan, y que siempre nosotros los hemos estado apoyando, siempre los hemos apoyado en cualquier evento, en cualquier incendio o accidente, ahí estamos apoyándolos y ahorita es el momento de que ellos nos apoyen a nosotros, ya que este apoyo no va a ser para bomberos, sino que va a ser para toda la ciudadanía, ya que si llega este camión, pues el apoyo va a ser para la ciudadanía.